Hola, soy Enrique Pérez Montero, este es mi perro guía Rocco. Soy investigador científico en el Instituto de Astrofísica de Andalucía y os invito a asistir el próximo mes de septiembre a la Noche Europea de los Investigadores donde conmigo podréis, entre otras cosas, tocar y escuchar el cielo en el marco de mi proyecto de divulgación Astronomía Accesible. No faltéis. ¡Gracias!